¿Acaso esta va a ser la peor película de Minecraft? ¿O esta adaptación llevará a todas las demás adaptaciones de videojuegos al fracaso? ¿El diseño de esta oveja va a ser tan feo que va a hacer que nadie vaya a querer ir al cine? Hoy hablaremos al respecto. Bienvenidos a Ocelot al Habla, donde hablamos de entretenimiento y más que te ayuda a procrastinar. Vamos a hablar acerca del tráiler de Minecraft. Entiendo por qué la gente puede pensar que esta nueva película de Minecraft puede ser Jumanji 3. Pero no hay que prejuzgar todavía. Yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones, ¿no? A ver, si hay similitudes y si se parece mucho a la trama de me voy a un videojuego, me voy a un mundo ficticio. Es la fórmula de los isekai de toda la vida de que te vas a un mundo mágico. Y sí, hemos visto muchísimas películas con esta misma temática. De hacer un viaje, aprender algo y regresar con lo aprendido y ser una mejor persona. Y tienes que ser consciente que va a haber más películas con esta fórmula. Si ya te parece repetitivo, también tienes que entender que vivimos en una sociedad. En una sociedad en la que tenemos una increíble cantidad de entretenimiento. Obvio, te va a parecer repetitivo. De lo que depende mucho si vaya a ser una buena o mala película, eso tiene que ver con lo que te haga sentir. Pero me gustaría hablar un poco del diseño, porque como ustedes saben, soy diseñador. Y puedo hablar un poco más a fondo del diseño de la película. Que es algo que a la mayoría le está molestando. Normalmente cuando se tiene que hacer un diseño, tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido. Qué tono va a tener ese diseño. Y sobre todo estamos hablando de las personas que van a consumir eso. Me refiero más que nada a las personas un poquito más jóvenes. Yo sé que Minecraft abarca un público muy grande. ¿Te duele o no? Minecraft tampoco es un juego que vaya dedicado a personas mayores. Yo sé que lo juegan. Yo sé que es muy divertido. Yo juego Minecraft. Pero seamos honestos. ¿Quiénes son los que tienen más tiempo para jugar un juego? No creo que sean los adultos. Sí, que hay adultos que se dedican 50 horas a jugarlo. No creo que sea la mayoría. Así que entendiendo esto, yo entiendo por qué tiene un montonal de colores chillones. Parece como que no encajan muy bien los diseños con las personas. Porque intentaron de cierta forma que pareciera lo más lindo posible. Sin embargo, yo también siento que se pasaron un poco con el realismo. Tener tanto detalle, sobre todo en la oveja. La oveja tiene mucho detalle. No era necesario. Podían haberla simplificado un poco más. Siento que le pasó lo mismo que le pasó en su momento a Sonic. Que querían hacerlo como un poquito más realista. Ponerle un poco más de detalle. Pero hay veces que menos es más. Y en este caso, yo creo que era una buena opción. Sin embargo, todavía no es tarde. Todavía lo pueden cambiar. Todavía pueden modificar las cosas. Y lo más probable es que lo vayan a hacer. Si estuviste atento a internet, sabías que estos diseños se habían filtrado. Muy misteriosamente. Si me pregunto por qué habrá pasado. Lo hacen obviamente para saber cuál es la reacción que va a tener el público. Y a ver, siendo honestos. Sabemos que esta oveja hizo mucho ruido. Y eso le conviene también a la película. Porque le da visibilidad. Si hubiera sido perfecto, creo que tampoco se estuviera hablando tanto de este tema. Las empresas ya saben cómo manejar las redes sociales. Y obviamente tienen que dar de qué hablar. Además, sabemos que esta película va a ser vista porque va a ser vista. Estamos hablando de la película de Minecraft. Y volviendo al inicio. Obviamente van a utilizar una trama sencilla. Porque van a buscar la forma de que pueda hacer una secuela. Una tricuela. O lo que sea que se pueda hacer. Y en serio me sigue sorprendiendo cómo es que las personas todavía se pueden llegar a indignar por esto. Si te gusta el juego, todavía tienes el juego. Puedes seguir disfrutando de él. Puedes ir a ver la película para, no sé, ver qué tal está. Divertirte, pasarte un buen rato. Pero tampoco te amargues un poco la vida pensando de que, oh no, arruinaron el juego. Si es una película genérica, así no lo es. La verdad debería darte lo mismo porque tú eres fan del juego. Y volviendo un poco al esquema de cómo es que se está desarrollando la película. Me llama la atención que haya protagonistas tan diversos. Y seguro que me van a decir, no, es que la agenda, que no sé qué, inclusión, no sé qué. A ver, estamos hablando de que Minecraft es un juego que está abarcando un gran público, gran cultura, así muchos países. Obviamente tiene que haber muchos protagonistas con diferentes edades, de diferentes etnias. Tiene sentido. En serio, no entiendo a las personas que se quejan de eso, que quieren que todos sean genéricos, que todos sean personajes que se parecen, que sean exactamente igual. Y lo peor es que utilizan ese argumento como decir, no, es que si ya tienen muchísima inclusión, es de que va a ser mala la película. Puede ser mala, haya o no haya inclusión. Que te moleste eso, eso refleja un verdadero problema que tú tienes. Sin embargo, a mí me llama la atención la película porque se ve que va a ser excéntrica. No entiendo el personaje de Jason Momoa, me llamó muchísimo la atención que tuviese esa vestimenta rosa. Y el tener a Jack Black como Steve se me hace muy buena opción. A mí me gustan mucho las películas de Jack Black, me gusta la música de Tenacious D. Yo lo que aconsejo esperar de esto es de que sea una película divertida, simplemente, como las otras películas de videojuegos. Y nada, esa es mi opinión acerca del tráiler de Minecraft. No olvides darme la tuya aquí abajo que voy a estar al pendiente de tus comentarios. Así que nos vemos, hasta la próxima chicos.